crítico cinematográfico. Bueno, estábamos hablando, Nelson, de algunos de los estrenos. Shrek también se va a estrenar en su quinta entrega el 1 de julio de 2026. Esta serie de Shrek, por decirlo de alguna manera, me parece buenísima porque es muy humano. También es DreamWorks, que tienen esa psicología que tiene también Pixar, Disney. Y bueno, está con Eddie Murphy, Mike Myers y Cameron Diaz, que Cameron se había retirado de la pantalla, pero bueno, hace las voces. Cuéntanos un poco qué se sabe de Shrek 5. Sí, la verdad es que sería el resurgimiento de la serie, porque después de la cuarta película, que fue más o menos ya casi 10 años, la serie básicamente murió. La cuarta película fue un fracaso en taquilla y era como que ya DreamWorks había vaciado el pozo de las ideas. Entonces realmente no se sabe mucho, pero yo diría que si este es el momento de ellos regresar con algún tipo de serie, yo creo que Shrek obviamente es como la puerta más segura, porque dentro de la filmografía de DreamWorks, Shrek y cómo entrenar a tu dragón son las franquicias que eran más poderosas para ellos. Ambas franquicias ya terminaron, pero bueno, parece que es justamente lo que estábamos hablando con mi villano favorito. Es como que, mira, necesitamos algo que haga dinero. ¿Qué hacemos? No tenemos villano favorito. Ah, pero tenemos a Shrek. La gente todavía recuerda a Shrek con cariño, que lo demás, Shrek es la opción. Entonces vamos a ver qué nos traen, pero me imagino que va a seguir por la onda de lo que es reconstruir y reinterpretar estos famosos cuentos de hadas de una manera mucho más moderna. Sí, mira en cuanto a lo que son en streaming, una que yo pensaba, bueno, porque Eddie Murphy está igualito, un detectivo suelto en Hollywood, es una de las que está más vista, no solo en Venezuela, sino en el mundo. ¿Has visto esta película? Sí, 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 ¿tú la viste? No, no la he visto. Tú sabes que cuando tú lo pones, te ponen como un corto, que se veía bien buena, porque estaba él, estaba su pareja esa de detective, la hija, que ella es grande, y bueno, en un segundo ponen de todo. Debe estar muy buena, ¿no? Este, yo la vi, y bueno, esta película, la última, que era el parque de las diversiones y todo eso, esa salió en 1994, cosa que, o sea, para mí, yo recuerdo haberla visto de pequeño bastantes veces, pero pensaba que era mucho más nueva, me siento que es el 94, ha pasado muchísimos años, básicamente 30 años desde la salida de esa película, y Eddie Murphy sí se mantiene muy bien, ok, se mantiene muy bien, pero la película es una película, yo, la verdad, la disfruté, no es la mejor película del mundo, tengo que decirlo, pero es una película que si te gustaron las tres primeras de la franquicia, esta también te va a gustar. Este, Axel Foley, ¿no? El mítico detective de Murphy, sigue haciendo de las suyas, realmente parece que durante estos 30 años de vida del personaje no ha cambiado nada, sigue destruyendo cosas, sigue siendo un rebelde, yo no sé cómo aún es policía, cómo no lo han despedido, sobre todo porque las cosas han cambiado mucho en 30 años, pero siguiendo la lógica de la película, él sigue siendo policía y sigue destruyendo cosas y nunca se va por las reglas, pero siempre cumple el trabajo, y creo que es una película que tiene mucha acción, es una película increíblemente costosa, eso sí, es una película que costó 150 millones de dólares, y yo no, o sea, entiendo de que a veces hay gastos en cuestiones más que todo de actores, ese tipo de cosas, pero yo viendo la película, yo digo, esta película no, o sea, ¿dónde están esos 150 millones? Parece que fuera la mitad, la verdad, del presupuesto. Bueno, una que tuvo Jennifer López como tres días en taquillilla, ¿esa vez sí la viste? Sí, malísima, pero está mala que es buena. No, yo estaba viendo, o sea, porque es una película que trata un tema que está muy en boca, que es lo de la inteligencia artificial y todo eso, pero la manera en la que trata el tema y la ejecución, porque tratan de que sea una película de aventuras, de acción, aquello y lo demás, y yo, o sea, yo no me creo a... Jennifer López. A Jennifer López, o sea, ella creo que, ella no creo que sea una mala intérprete. Pero fíjate, que apenas sale la película, Ben Affleck se divorcia, porque es que ella, ella peleaba con el robot, y que no, que no va a entrar en mi mente, o sea, pero es un robot, y ella, la mitad de la película está ella sentada en el robot, yo creo que cuando Ben Affleck la vio, ella dijo, mírase, soy yo. Ben Affleck vio la película y dijo, no, no, esto no puede continuar, esto es un reflejo de mi vida, no puedo seguir aquí. Pero es que, y gastaron plata, los efectos eran buenísimos, pero era malísima. Es que es costosa a nivel de producción, pero o sea, la dirección, las actuaciones son terribles, no entiendo, o sea, me pareció algo demasiado, como que, pero que esta gente, Jennifer López, ella ha hecho muchas películas, ella no es novata en esto, ella tiene interpretaciones muy buenas. Ella de repente está como que la agarran, sale el robot, y entonces está amarrada, como con una cabullita, con otra gente ahí, y se escapa, porque la dejaron sola, como tipo James Bond, años 60, y entonces llama al robot que odiaba, y al robot la salva, pero es que es tan boba, y hay una también que es así de boba, que también es mala, pero bueno, que es con Eva Longoria, esta es una serie ya de Apple, de la tierra de mujeres. Uh, esa no la he visto. Bueno, o sea, es mala, pero es mala, si es mala no la veo. No, vela, porque tiene que... No se está riendo, se está riendo. No, porque mira, en serio, los hitos son muy bonitos, ella es muy famosa por las mujeres desesperadas, y además que tiene a Carmen Maura, que es tremenda actriz, pero actúa malísimo, bueno, vela, y ella habla inglés malísimo. Hala inglés malísimo. Habla español malísimo, español malísimo, porque habla gringo y español. Justamente, ¿no? Como Jennifer Lopez, ella a veces cuando intenta hablar español, no sabe conjugar los verbos muy bien. Pero en Apple hay una muy buena, presuntamente inocente. Ah, claro, con Jake Gyllenhaal. Ajá, háblame un poco, es muy buena. Es muy buena, y ya creo que está a punto de terminar, ¿no? Realmente creo que le falta poquito. Sí. Yo me di los dos primeros episodios, creo que es un thriller bastante interesante, pero estoy esperando a que salga toda la temporada para verla todo en un solo. Yo me la he calado capítulo por capítulo. Mira, para cerrar, Max, la de House of Dragons, también está tan mala, que es tan, bueno, no ha tenido ningún tipo de éxito. Después de venir, y esto es una precuela, después de venir de todo lo que fue Game of Thrones, es la segunda vez, los efectos son increíbles, pero hablan demasiado, no pasa nada. Ay, a mí me encanta esa serie, me encanta. Buenísimo. Es increíble. Pero esta segunda parte no ha tenido el éxito que han tenido las demás. Sí, primero porque es una precuela, y segunda por eso, creo que la serie se enfoca mucho en lo que es la intriga, y ese tipo de cosas políticas, ¿no? La intriga política, que siempre fue un factor dentro del Juego de Tronos, pero en Juego de Tronos había mucha más violencia, ¿no? Había mucha más acción de esta manera. Aquí más que todo estamos, aunque estamos entrando en una fase donde ya va a empezar la guerra como tal, entre estas dos facciones, una guerra civil entre familias, creo que lo que es el nivel de acción y violencia, que es lo que a la gente más que todo le gusta. Y guerra de dragones. Nelson, se me acabó el tiempo. Bueno, un abrazo, gracias por la dedicación al espacio, gracias por los importantes comentarios. Gracias a ustedes por la invitación, y bueno, vayan al cine. Gracias a eso, Acosta, crítico de cine. Llegamos así al final del programa de hoy, tenemos este programa que llegó a ustedes, gracias a Van Plus, hacemos país de la mano contigo, disfruta el antiácido efervescente, sal y disfruta. Eco Green, la luz premium de Venezuela, en Inter estamos constantemente innovando y mejorando. Inter, tu mundo, nuestro compromiso, senda, la diferencia está en el agua. Fospuques, buen servicio. Gracias.